y quitarlo a todos nos encontramos en el free fire en el entrenamiento chamos vamos a ver en qué número vamos vamos y no sé en qué número nosotros pero acá andamos mi gente a ver si estamos vamos para aquí se cura para aquí se cura para aquí se cura el gato para aquí se cura no sé por qué me matan a cada rato no sé ni quién está pero no No, apenas me iba a curar Amigos, apenas me iba a curar Pero vamos Cuidado que no me... Venga, amigos A ver Venga, amigos Van a venir por acá, amigos Van a venir por acá Me trae, me trae todo No 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 va nada, amigos Se midió corto No, no, no Le di, le di de Marofanque Pero no No alcanzo a darles En el... En el mero cabecero, amigos En el mero A ver A ver, amigos Corre, maldito Vamos a subirnos aquí No, no, no Podemos ir Miren a ver Miren a ver Aquí está Ay, yo lo único que iba a hacer Es curarme, amigos Lo único que iba a hacer es curarme Uy, 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 uy Yo lo único que iba a hacer Pero este video lo hago para... Ustedes siguen sin duda Y eso fue el tipo Uy, aquí fue el otro Vamos a darles Oah, nada, nada, nada Ay, me va a hacer Como que nada De matar a los demás Quiles Creo que sí, sí, sí ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Ay, veo Según yo, yo ya no Iba a subir vidas por un buen tiempo A mí más, pero ¿Dónde andan? Dándole por donde se atraviesa Donde más les duela Ahorita sí Voy a ir a recorrer Ay, sí, sí le doy Ahorita voy a ir a A echar más cosas para currarme Lo primero Voy a agarrar De esta Y de esta ¿Con esa o más? Con más, ¿no? Y de esta también Ahora sí Vamos a ir a la zona de guerra, amigos Dale, dale No, con esta arma no No, con esta arma no Me equivoqué Ay, perrito cabecero Ay, perrito cabecero A ver, amigos ¿Dónde están? ¿Dónde están perros? ¿Dónde están? A ver Aquí Ahí 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 ¿Dónde están? Dormito no sé ni Pero honesto ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Amigos, les explico No he subido videos Porque Porque No sé No tengo Pero Ahora Free Fire Es una amiga No, amigos Pues Todo Este cabecero Le quiero dar, eh ¿Dónde está? Yo soy su amigo Y recuerden Nos vemos En otro video Así es, amigos Por los que vi chido Una más Eso